Y ahora mis señores aquí están los puntos del amor en mi son Después de mi, después de mi, después de mi que, que importa, que importa Así te vayas con nosotros, donde sale aquí te va a ver, ahora si Te va a ganar la mano todo el mundo y las palmas arriba, eso, las palmas arriba, eso, las palmas arriba, eso, después de mi que, que importa, los puntos Producciones Antelar Después de mi, que amor, lo hago por verdad Dice Que me quedé con todo mi amor, pero te perdí por tu traición ¡Ay! ¡Qué rico! Nunca te olvidé, te vivo feliz, nunca olvidarás que el primero fui yo Pues a mí que importa que tengas tu amor, pues a mí que importa porque ahora soy feliz Pues a mí que importa que tengas tu amor, pues a mí que importa porque ahora soy feliz Y a Juli para siempre, los puntos, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano el nuevo punto, sí ¿Dónde está la cerveza, eh? ¿Dónde? Prefiero una cerveza que regresar contigo Ahora sí, eh, chino, chino, mira esto, eh Dice, después de mí que importa, después de mí que importa Después de mí que importa, búbate, búbate, los puntos Llamé, llamé con todo mi amor, pero te perdí por tu traición Nunca te olvidé, te vivo feliz, nunca olvidarás que el primero fui yo Pues a mí que importa que tengas tu amor, pues a mí que importa porque ahora soy feliz Pues a mí que importa que tengas tu amor, pues a mí que importa porque ahora soy feliz Palmas arriba a todos, las palmas arriba Chilo, dime, después de mí, ¿sabes qué? Sí, 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 sí Pues a mí que importa que tengas tu amor, pues a mí que importa porque ahora soy feliz Pues se me que importa que tengas otro amor Pues se me que importa porque ahora soy feliz ¡Baila! 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 ¡Allá! 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 ¡Estos son los chicos de Los Puntos! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde está la cholita? ¡Dónde! ¡Y la palma hacia arriba! ¡So! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡So! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡So! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡So! ¡Las palmas arriba! ¡Oye! ¡Pórense! ¡Mueve! 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 ¡Mueve todos! ¡Picturas! ¡Onde están las chicas sexys! ¡Eso! ¡Y baila con tu grupo! ¡LOS PUNTOS! ¡Sí! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Levanta la mano Si te estás bailando, levanta la mano Y si te estás gozando, arriba Arriba, 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 arriba Salud, salud Toño, Toño, mira Mi vicia, mi vicia Perdóname, perdóname Perdóname mi amor Si te vas a ignorar un punto El variadito, el variadito Vale la piel patria, vale la piel patria ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Producciones Atrial Oye, lo vamos a cantar con sentimiento, dice No sabía que eras mi vida No sabías que te perdí Me arrepiento de lo que pasó Y hoy te pido y desespero No soy nada sin tu amor Perdóname, perdóname Te pido una oportunidad Perdóname, perdóname No soy nada sin tu amor Perdóname, perdóname Pedro, baila, baila, baila Páil, baila ¡Válvase arriba! ¡Túos! ¡Válvase arriba! ¡Válvase arriba! Esto es una primicia Perdóname, mi amor ¡Muévanse! 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 ¡Todo! ¡Para Vitoria Mamani! ¡Vitor Hugo Mamani! ¡Vitor Hugo Mamani! No servía que eras mi vida No servía hasta que te perdí Me arrepiento de lo que pasó Y hoy te pido que me desespero No soy nada sin tu amor Te pido una oportunidad No soy nada sin tu amor Te pido una oportunidad No me perdonan Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde, ¿no es cierto? Pero si tú eres de buen corazón Puedes perdonar y puedes ser perdonado Por eso yo te pido a ti, mujer Perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname No soy nada sin tu amor Te pido una oportunidad Todo nadie perdóname, 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 perdóname Pase, pase Si quieres bailar conmigo Con las solteras Con las calzadas Para el señor Víctor Hugo Para el señor Víctor Hugo con muchos amarillos Y la palma hacia arriba La palma hacia arriba La palma hacia arriba ¡Aila cualquier! ¡Los juntos! ¡Póbanse! 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 Para el pasado de 2017 Para nuestro amigo Víctor Hugo ¿Cómo te lo harían? ¡Los juntos! ¡Amor! ¿Y qué pasó con los aplausos? A ver ahí la gente de La Paz ¡Los aplausos y aplausos para los putos! ¿Sí o no? Muchas gracias De verdad cuando llegamos nosotros a La Paz Nos sentimos como en familia Porque tenemos muchos amigos Tenemos muchos amigos aquí en La Paz Y hermanos Gracias al bloque de amantes de La Paz Claro que sí que nos tratan como en familia ¡Has notado por el pígado! ¡C Ferreον! ¡Aquí lo p 눈いたi Yahudi! ¡Pábanse! Pakesta en la Paz